¿Qué tal, mi gente imperialista? ¡Buenas noches! ¡No y no nada! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Qué tal, mi gente imperialista? ¡Buenas noches! ¡No y no nada! ¡Buenas noches! ¡Buen, buen, buen! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oye, así me gusta! Hoy estamos todos reunidos Para presenciar la imagen Que revolucionará El mundo pico del Imperio ¡Buenas noches! 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 ¡Imperio Power Drive! ¡Que salgan viajos! ¡Les saluda! El cero nueve veintiocho El favor para ti es todo un placer presentarles una vez más al show único y original Y siempre innovador, y siempre innovador, y siempre innovador ¿Qué importa? Apaguen las luces, apaguen las luces Apaguen las luces, apaguen las luces ¿Qué dice, porfa? Apaguen las luces Apaguen las luces, apaguen las luces ¿Qué dice, porfa? Apaguen las luces Y siempre necesita la lista, a sacar los celulares ¿Qué dice, porfa? Apaguen las luces A sacar los celulares Mi nariz Con los pruebes Son los breves, perfecto, sabroso, que es el día de tu corazón, recibámoslo con un cuadro de abuso, más fuerte, tremendo, 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 tremendo. Son los breves, perfecto, sabroso, que es el día de tu corazón, recibámoslo con un cuadro de abuso, más fuerte, tremendo, tremendo, tremendo. ¡Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo! Vamos, vamos, vamos! ¡Tremendo, tremendo! Un imperio Un imperio Power life Poder Un imperio Power life Power life Poder Un imperio Uno H Proter Un imperio Karma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!